¡Dale, dale, dale! ¡Queremos el ascenso! ¡Ven a la loca, patrón! ¡Que vente, patrón! ¡Yo te voy a dejar como todos los alejos! ¡Jugaré, nacionales! ¡Hale, inclusión, patrón! ¡Dale, dale! ¡Queremos el ascenso! ¡Ven a la loca, patrón! ¡Que vente, patrón! ¡Yo te voy a dejar como todos los alejos! ¡Jugaré, nacionales! ¡Hale, inclusión, patrón! ¡Dale, dale, dale! ¡Queremos el ascenso! ¡Ven a la loca! Quiero preguntar acá al amigo, el perro nuevamente, la bandera anterior, esa que me contabas hoy en la previa... Y mirá, después tuvimos también dos banderas más, una de las cuales fue muy conocida, que fue la famosa bandera del pingüino con la camiseta de gimnasia... ¡Ah, sí, sí, sí! Y me acuerdo que esa foto, por ejemplo, había gente que decía, mi abuela era Sirio Libané y se sacaba una foto con la bandera... Bueno chicos, para ir terminando, la verdad primero, los felicito por la bandera muy linda, espero que hoy debute y hoy debute con una victoria... ...en Casarro Carrillo Oeste, y bueno, para terminar, que me cuenten cómo lo ven al equipo, qué es lo que opinan, qué es lo que piensan... ¿Les gusta o no les gusta? ¿Cuál es su postura? Mirá, como dicha, la verdad, te digo, hay veces que me gusta cómo estamos jugando, pero me gustaría que por ahí se elije y vaya un poquito más al frente... Ah, más al frente, ¿no? Que no sea tan destino por ahí... Bueno, mirá, acá cayó otro, el Santi... Santiago, otro de los chicos que están en la parte de la elaboración de la bandera de esta filial, o de este grupo también, si quiere llamar... ¿Tiene algún nombre el grupo, o ustedes simplemente se identifican por la filial? No, no, somos la Peña 16 de Junio... Peña 16 de Junio... Ya tenemos como... ¿Por qué 16 de Junio? 16 de Junio, por el campeonato de 2008, que le ganamos acá, ¿se te recordó? Exacto... Me acuerdo que hubo algunos que nos dijeron que éramos anti-peronistas, porque ese es el día que lo veían derrascado a Perú... Pero no, no tiene nada que ver con eso, es por la relación... No tiene nada que ver... Volviendo al tema que estábamos hablando hace un ratito... Compañero, ¿cómo era tu nombre? Santiago... Santiago nos va a hacer una conclusión... Ya nos contaron sobre la historia de la bandera, sobre la filial, sobre cuál es el grupo, cómo colaboraron... Te tocó la parte del equipo... Estás por ahí la más jodida, la más comprometedora... Pero quiero que nos cuente por ahí... En nombre de la filial, del grupo, de compañeros... Él decía, por ejemplo, que le gustaría que el equipo vaya un poquito más al frente... ¿Qué es lo que opinás vos al respecto? A mí personalmente me gusta... Me gusta el juego siempre... Sí... Pero... Y acá lo que está faltando es... Que vaya más al frente, que se hagan goles sobre todo... Casi... Algunos hemos notado la falta por ahí de... De una referencia de área... De un tipo de eso grandote que acabecea... Sí, sí... Pero... Aparte de eso... Se sabe que hay buenos jugadores, digamos, en la cantera ahora... Lo que tengamos es que encuentren... Que encuentren su lugar, digamos... Y su nivel... Así que sí... Lo que me gustaría es que vaya más juego... Y... Que se vaya más para adelante... Que se salga más a ganar, digamos... Y no tanto a aguantar la categoría... Como decimos que los otros equipos son más grandes que nosotros... Exacto... Que ya está demostrado que... Y que vuelva la muda ahorita... Justamente... Y que vuelva la muda ahorita... Sí... Justamente ese es el mensaje que dan ustedes con la bandera... Que nos vienen... Justamente a dar batalla... Vienen a vencer... Bueno... Nosotros estamos haciendo... En la página... Una entrevista que es... Eh... En la delantera de Patronato... A... A quienes prefiere... Le voy a preguntar a cada uno de ustedes... Eh... Que me digan... Dos jugadores... Eh... Que prefieren la delantera de Patronato... En tu caso... Resequei... Santiago... Disculpame... Ya estoy con los nombres... Fue mezclado... ¿A quién preferís? De los que hay ahora... Te diría... Jara y me jugaría con... El nuevo Bauman... Con Bauman... Con Bauman... Con la asesina... ¿Te gusta? Sí, sí... Claro... Y ha jugado poco... Y creo que puede rendir bastante más... Exacto... El Bauman... Porque no se le han dado muchas oportunidades... Por el video... Acá... Si se le da más partidos... Puede... Puede rendir... Genial... Chicos... Bueno... Eh... Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir... No solamente... Digamos... Conmigo... Con toda la gente... Que nos va a ver... A partir de... Patronatodigital.com.ar... Eh... Gente que está... No solamente de Entre Ríos... Sino también de otras partes del país... Aprovechamos para mandar el saludo... A la gente que está... En el sur... A la gente que está... En Misiones... A la gente de Mendoza... Que también nos escribe... Estamos en... Quería aprovechar para saludar... Habíamos dado un saludo... A Fer, Nati, Claudio... Y todos los chicos de la fila de Neuquén... Que son amigos nuestros... Son amigos nuestros... Han venido a comer asado nosotros... Y yo sé lo que ellos sufren... Están dolescos... Ajá... Y lo que se emocionan... Así que un saludo para ellos... Perfecto... Eh... Y bueno... Simplemente... Ahora para terminar... Los voy yo... A... A filmar a ustedes juntos ahí... Que hagan un saludo... Y... Y bueno chicos... Felicitaciones nuevamente por... Por la bandera... Y... Espero que... Hoy... No vengamos a dar batalla... Vengamos a vencer... ¿Está? Chicos... Nos vemos... Chau...